Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales videos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. El famoso actor Halil Ibrahim Zeyang compartió Nanuga en su cuenta de redes sociales. Lo bueno es mejor es mejor nunca te detengas hasta que lo hagas mejor. Estas palabras pertenecen al modelo georgiano de mano de obra Nanuga Estambul. Tanto como él, su compañero en la serie Emanet, Halil Ibrahim Zeyang, utiliza las redes sociales. Ocupa su lugar entre las celebridades que lo usan activamente. Halil Ibrahim Zeyang, quien dio a conocer su nombre a las masas con la serie Emanet. Mucho de lo que se habla en los medios. El guapo actor que comenzó su carrera como modelo y continúa con la actuación. También es conocido como compositor y cantante. Probó su primera experiencia actoral en la serie de televisión E-Sanjer y miró a Yildz rápidamente. Tomó su lugar entre las celebridades brillantes. Después de que Sla Turcoglu dejó la serie, el papel de Halil Ibrahim Zeyang en la serie de confianza. Se eligió pareja. Nanuga Estambul Business Elephant tiene un carácter absolutamente tranquilo e introvertido. No se parece a Yaman, se ve rebelde y enojado a la vez divertido. La historia de Instagram de Halil Ibrahim Zeyang compartiendo sus fiestas. Mostrando a la gente cuánto se ama de nuevo. La relación entre la vida y el personaje de Yaman Kirimli, a quien el actor dio vida en la serie de encomendados. Su lucha, su enojo, las pérdidas que sufrió y su lucha por sobrevivir para sus seres queridos están en el corazón de la audiencia. Halil Ibrahim Zeyang, quien ha estado en lo más alto de las listas de redes sociales durante mucho tiempo, especialmente. Los fanáticos afuera dan un gran impulso. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.